Música Amables televidentes de CB Noticias, tengan ustedes muy buenas noches. No queremos ser especulativos ni sensacionalistas, pero una tragedia se cierne sobre el departamento del Magdalena. El río podría colapsar un carreteable dejando 100.000 hectáreas bajo las aguas. Una situación tal vez más grave de lo que ocurrió en el sur del departamento del Atlántico. Tenemos un material fotográfico que vamos a mostrar enseguida para que ustedes tengan idea de la dimensión del problema. Ahí está el río y se muestra el carreteable. Esa curvita que hace el carreteable ya prácticamente está inundada en este momento. Mire, ahí está en rojo cómo el río Magdalena se está metiendo hacia el carreteable. Podría tumbar el carreteable e inundar toda esa zona. El doctor Julián Sade es el director ejecutivo de Asoga Norte y él nos va a contar un poquito más lo que está pasando en ese lugar. ¿Podría ser una emergencia tan grave como la que vivimos en el Atlántico? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias. Por supuesto que sí. La mala noticia es esa, que si llegara a ocurrir la catástrofe, va a ser una catástrofe de unas dimensiones muy superiores a las que ocurrieron en el canal del dique con el sur del Atlántico. Por dos cosas fundamentales. Una, por el volumen de agua que va a meter el río Magdalena, que es mucho mayor al volumen del canal del dique. Correcto. Y dos, por las pendientes que hay del río Magdalena hacia el departamento del Magdalena. Las pendientes van del río hacia las cabeceras municipales. O sea que el agua va a correr sin ningún tipo de obstáculo buscando el cauce natural de ellas. Y va a inundar no solo las 100.000 hectáreas de tierra, sino a los municipios de Pibijay, Salamina, Piñón y muy probablemente Cerro de San Antonio. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno para reforzar el carreteable? Ya hablamos, Jorge, de la parte negativa. La parte positiva es que hoy están a tiempo las entidades gubernamentales, gubernamentales, llámese INVIAS, llámese Prevención de Desastres, llámese Gobernación del Magdalena, llámese Municipio Salamina, Piñón, Pibijay. Cerro de San Antonio o una combinación de todas ellas para que inviertan inmediatamente los recursos y acometan el plan de acción para prevenir ese desastre. Lo que pasa es que el INVIAS ya fue y evaluó Prevención y Desastres. Tiene información. El municipio de Salamina declaró la emergencia, pero no han hecho nada, Jorge. Aquí es donde, digamos, que la responsabilidad social de la prensa, en el caso tuyo, de los gremios, en el caso mío y del sector privado, es donde entra a jugar un papel importante para solicitarle de una manera respetuosa, pero muy responsable al gobierno nacional para que no cometa una negligencia que nos pueda traer consecuencias devastadoras para la economía de la región caribe colombiana. ¿Qué tipo de cultivos se presentan en esa zona? Hay todo tipo de cultivos. Hay más de 2.000 hectáreas de palma africana, hay más de 10.000 hectáreas de ganadería, hay muchísima agricultura de pan coger. Es una tierra prodigiosa, es una tierra muy rica, simplemente que le ha faltado una verdadera planificación estratégica para potencializar su uso. Mire, nosotros vamos a hacerle seguimiento a esta noticia y en el transcurso de las próximas horas estaremos hablando con directivos de Invías, porque Invías es el directo responsable de reforzar el carreteable, ¿no? Claro, es que además Invías, Invías ya visitó la obra. Le pongo el caso, don Jorge, en el caso de la vía Los Llanos, cuando ocurren los derrumbes, Invías en dos días, tres días, un día, manda a sus equipos, declara la emergencia y con los equipos quita los derrumbes y habilita la vía. Aquí puede ser exactamente lo mismo, mandar los equipos y frenar la posibilidad de que esa erosión, allá popularmente la gente de la zona y los campesinos de la zona, a esa erosión le llaman el comelín. Imagínese. Le llaman el comelín. Ese comelín no es más que unas corrientes de aguas subterráneas que generan una turbulencia. Y que se van comiendo y erosionando la carretera por debajo. O sea, que usted no sabe, usted ve eso por arriba, pero usted no sabe por debajo qué está pasando. Claro. Doctor Sade, muchas gracias por su tiempo. Mire, vamos a estar muy pendientes de esta información. Vamos a tratar de establecer contacto con la gente de Invías, con el gobierno nacional. Esta mañana habíamos hablado y ustedes han visto varias noticias con la ministra de Transporte. También la vamos a poner al corriente de esta situación porque el Magdalena está hoy en una emergencia evidente. Seguimos con otros hechos del día aquí en el Telecentro de CB Noticias.